La campaña empezó el jueves 21, si mal no recuerdo, iniciando especialmente con personal de salud y los mayores de 65 años. Inicialmente recibimos 250 para los mayores de 65 y 200. Debo reconocer que el fin de semana muy largo nos afectó en la logística de distribución y recepción de vacunas. Pero bueno, la semana pasada, entre el jueves y el viernes, recibimos una buena reposición de vacunas, tanto vacunas para los mayores de 65 años como para la población pediátrica entre los 6 meses y los 24 y también para la población de 24 a 65. Esto se está distribuyendo entre el viernes y hoy, así que esperemos empezar con más agilidad. Ya a partir de eso, con esta mayor disponibilidad de vacunas, empezamos la segunda fase de la vacunación en la cual incluimos la población de riesgo. Y a quienes me refiero con población de riesgo, me incluyo embarazadas y personas que tienen entre 2 y 64 años que tengan alguna patología crónica, como puede ser diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, como ser asma, EPOC, gente que tenga patología cardíaca, cardiovascular, personas que estén en tratamiento oncológico, personas que estén inmunosuprimidas, tanto sea porque tienen una enfermedad que los inmunosuprime o alguna condición que los inmunosuprime, o que tomen alguna medicación para tratar una enfermedad, una inmunosupresora que les baje las defensas. Y bueno, se sostiene la vacunación de calendario antiripal para la población de 6 meses a 24. Empezamos la campaña en forma temprana, muchos otros años he empezado más para fin de abril, así que empezamos con tiempo. En general, los casos de gripe empiezan a aumentar a partir de mayo, así que siempre sucede esto que no, recibimos vacunas, hay alta demanda, por ahí tenemos algún día o dos que no tenemos vacunas, esperamos que esto ya se empiece a agilizar, así que nada, nos enfocamos en mayores de 65 años, población de riesgo y población pediátrica y embarazadas. Gracias. 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 Gracias.